Teresa, quiero ponerte un vídeo que nos informa y nos hace un pequeño resumen de esa visita de la Eurocámara, de los parlamentarios, que han venido aquí a España a pedir explicaciones de esos fondos europeos que todos sabemos que no ha llegado a la economía real y que estos eurodiputados dicen directamente que no hay justificación de dónde se ha gastado. Vamos a escuchar el vídeo y a continuación lo comentamos. La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que ha visitado esta semana España para examinar cómo se están utilizando los fondos europeos para la recuperación, ha concluido que los sistemas de control de estos recursos en España sofren una serie de retrasos y pide mejorar su transparencia. También han detectado que aunque los sistemas de control de fondos están operativos y funcionan, han sufrido una serie de retrasos, al tiempo que han recomendado una mayor interoperatividad y que el Tribunal de Cuentas reciba un acceso permanente a estos sistemas de control. Los eurodiputados han hecho también un llamamiento para que Estado y Comunidades Autónomas profundicen su diálogo y se refuerce el papel de cogobernanza en todas las partes. La misión a España ha estado formada por 10 eurodiputados, miembros de varios grupos políticos, de los cuales 6 están adscritos a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que tras su regreso a Bruselas elaborará un informe al respecto. Teresa, han venido de Europa a ver dónde se han gastado los fondos europeos y se han ido igual que se han venido, sin saber absolutamente nada. Ha dicho una eurodiputada directamente que no se tiene rastro de 3.000 millones de euros, de que no ha habido transparencia y que no se sabe dónde está el dinero. ¿Dónde está el dinero, Teresa? ¿Tienes alguna pista? Yo no tengo ninguna pista porque hay una absoluta opacidad por parte del Gobierno, que no da datos sobre dónde va y si realmente ese dinero luego va a parar a su destino final o se pierde una cantidad de equipo por el camino. De hecho, desde Europa justo no han querido ser demasiado duros con el Gobierno de Sánchez, pero sí que han dicho que el sistema Minerva y los sistemas implantados para gestionar estos fondos europeos no son del todo claros y presentan grandes deficiencias, sobre todo a la hora de poder colaborar y de poder transmitir información con respecto a las comunidades autónomas. Tienen que mejorar estos mecanismos. Dudo que esto vaya a ser así y que vaya a mejorar y, sobre todo, dudo que el Gobierno vaya a colaborar en el sentido de que haya mayor transparencia para saber dónde van destinados estos fondos europeos. De hecho, ya hemos podido ver cómo en la gestión de algunos fondos europeos, por ejemplo, aquellos otorgados durante la pandemia, pues ahora mismo hay una investigación abierta justamente en la Fiscalía Europea porque, al parecer, esos fondos no se utilizaron como debían haberse utilizado y uno de los principales investigadores es el exministro Salvador Illa.